Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. Hablar de consolidación de derechos parece un anacronismo en estos tiempos, en los que el mercado de derechos laborales sigue una alarmante tendencia a la baja. Pero la realidad nos muestra que el trabajo bien hecho, el tesón y la buena voluntad de todas las partes, muchas veces derivan en acuerdos como el firmado el pasado viernes en el Banco Santander. Otras veces, la experiencia negociadora, la responsabilidad o la convicción en lo que haces, chocan contra el muro impuesto por aquellos que no creen en los derechos de sus plantillas, como la patronal de tetes y la insultante propuesta que han presentado en la mesa negociadora del sexto convenio colectivo sectorial. Y es en estos momentos en los que la palabra crisis lo inunda todo, cuando hay que estar más vigilantes con aquellos que actúan desde la mala fe, como la empresa DECO, recientemente condenada por vulnerar la libertad sindical al despedir improcedentemente a una delegada de comisiones obreras. Empezamos. El viernes 14 de septiembre se firmaba el acuerdo para la titularización y exteriorización de los compromisos por pensiones del convenio colectivo en Banco Santander, gracias al cual el personal en activo pre-80 podrá consolidar sus derechos. Así, entre otras cosas, podrán percibir la parte de su salario destinada al complemento de pensiones en caso de baja en la empresa. También podrán disponer total o parcialmente de dichos fondos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración. En el caso de que el trabajador o trabajadora falleciese, sus herederos o herederas serán beneficiarios de este derecho económico. Es un acuerdo muy importante en el grupo, pero también es un acuerdo muy importante en el contexto en el que estamos. Que un banco, el Grupo Santander, se comprometa en estos momentos a externalizar sus compromisos por pensiones da un mensaje muy importante de solvencia, lógicamente, del banco, de fortaleza, pero también de certidumbre y que los acuerdos son importantes en momentos como estos. En la otra cara de la moneda se encuentran las CTTs, cuyas patronales han puesto sobre la mesa del convenio sectorial, una propuesta claramente injusta para las plantillas. Congelación salarial, 0% de incrementos salariales durante 7 años de vigencia del convenio, hasta 2017. Incremento de horas de trabajo en cómputo anual en 68 horas. Eliminación del complemento de incapacidad temporal. Elección por la empresa de todos los periodos de disfrute de vacaciones. Imposición de horario de trabajo según necesidades de la empresa. Eliminación de todas las mejoras en permisos. Referencias de conciliación y violencia de género. Supresión de todos los derechos sindicales de representación y de información a través de la Comisión Paritaria. Este desprecio absoluto, tanto por los trabajadores y trabajadoras, como por la representación sindical, es el mismo que ha mostrado ADECO al despedir improcedentemente a una delegada de comisiones obreras. Despido que ha sido declarado nulo por el juzgado de lo social número 30 de Madrid. La sentencia impone a ADECO una indemnización por daños morales. Además, encuentra mala fe en su actuación y destaca la inverosimilitud de los hechos manifestados por la empresa y la rocambolesca aversión que la misma facilita para justificar el despido. La actuación claramente antisindical de ADECO ha recibido un mensaje muy claro. Los trabajadores y trabajadoras tienen derechos. Confía a comisiones obreras nunca dejará de defenderlos. En la mesa de negociación, en la calle o en los juzgados, si es preciso. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene con todo lo que pasa en Confía. Confía a comisiones obreras. Gracias.